Desde el Teatro de la Universidad de Chile, es un programa de nuestro canal conducido por Sebastián Errazuriz. Esta semana ve a Obertura Egmont, con la destacada directora Joan Faleta. Es, desde el Teatro de la Universidad de Chile. Arte B. Arte y Cultura. Arte Hoy. Arte B. Arte Hoy.